El domingo 24, bueno, calculamos llegar a las 11 de la mañana, salimos de Córdoba, alrededor de las 9 de la mañana venimos por dos caminos, los autos más viejos, más antiguos, por la circunvalación y camino la ruta a Carlos Paz, entramos a variante Costa Azul y de ahí venimos al centro, entrando por la avenida San Martín. Los autos un poquito más modernos y ya modernos, pero autos especiales, van por el camino nuevo de Falda de Cañete hasta Las Carillas y entran por San Antonio. Nos juntamos en el playón municipal, alrededor de las 11 de la mañana vamos a hacer una exposición estática y vamos a hacer también una pequeña exhibición en la costanera, desde el playón municipal hasta el puente Casafús. Dos vueltas con promedio impuesto, que ya le va a explicar Guillermo, y bueno, después vamos a terminar almorzando como se debe. Bien, ¿ya hay muchos autos confirmados Guillermo? Buen día, sí, alrededor de 30 y 40 vehículos, de todas las épocas, desde Forte, Fora hasta Autos Mercedes, puede haber algún Ferrari, algún autito de esos especiales. Bien, ¿y cómo es el formato del circuito que van a hacer? Nosotros vamos a hacer un pequeño circuito entre los dos puentes, que va el vehículo, va a alargar hace un tiempo y en la segunda vuelta debe repetir el primer tiempo. El que más se acerque a los dos tiempos, el tiempo que haya menor diferencia, ese es el ganado. Generalmente es a muy baja velocidad, o sea que el auto se puede apreciar, y es más que nada una exhibición de cómo anda el vehículo. Bueno, un encuentro que ya va cumpliendo cuántos años. Y aquí en Carlos Paz vamos a hacerlo por primera vez, pero nuestro encuentro ya tiene 30 largos años. Bueno, ¿y por qué eligieron Carlos Paz? Y Carlos Paz es Carlos Paz. Cae algo en Carlos Paz, suena algo en Carlos Paz y la repercusión es mundial. Bueno, invitamos a la gente entonces que se quiera acercar a disfrutar de estos autos. A ver autos, a ver cómo andan y a disfrutarlos. A disfrutarlos, más que nada. A ver autos, más que nada. A ver autos, más que nada. A ver autos, más que nada. ¡Gracias!